¿Es realmente cierto que se puede practicar astrofotografía de cielo profundo con luna llena utilizando el filtro adecuado? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y a la fotografía natural en su sentido más amplio. Como apasionado que soy por la naturaleza y por el mundo de la astronomía, la luna es algo que me ha atraído siempre. Pero como astrofotógrafo de cielo profundo tengo que decir que todos los meses cuento los días para la llegada de la luna nueva y cruzar los dedos para que esté el cielo despejado y poder practicar astrofotografía de cielo profundo. Pero hace poco descubrí que existen unos filtros que no solamente nos permiten practicar astrofotografía de cielo profundo desde el interior de las ciudades, sino que además, según aseguran, también permiten hacerlo con presencia de luna en el cielo. ¿Será cierto? Vamos a comprobarlo. Como ya te he contado en vídeos recientes, actualmente me encuentro en un proceso de automatización de mi equipo astrofotográfico para poder trabajar con él de forma remota, verdaderamente como si se tratase de un observatorio remoto. Pero en vez de estar ubicado en un lugar lejano y remoto, lo tengo ubicado en la azotea del edificio donde vivo. Esto me permite, entre otras cosas, poder trabajar más cómodamente para la realización de algunas astrofotografías o para la realización de algunos contenidos para el canal y además también pasar algo más de tiempo de calidad con mi familia. Te cuento detalles al respecto en este otro vídeo. La gran ventaja de todo esto es la comodidad, de eso no hay duda. Pero el gran inconveniente, como le ocurre a muchos otros aficionados alrededor del mundo, es que yo vivo en una pequeña ciudad y me encuentro ubicado bajo un cielo contaminado lumínicamente Bortel 7. Y por eso, para afrontar este problema, decidí hacerme recientemente con este filtro, un Optolong L Enhanced. Un filtro que junto a su hermano, el Optolong L Extreme, se han convertido en los filtros más populares del mercado. Si no sabes de qué van este tipo de filtros, te lo resumo brevemente. Los filtros anticontaminación lumínica funcionan porque bloquean ciertas bandas del espectro de luz, dejando pasar solamente hasta el sensor de nuestra cámara aquellas bandas en las que el universo tiene la mayor emisión de luz. Así funcionan filtros anticontaminación lumínica muy conocidos como el UHC o el CLS. Al bloquear estas bandas del espectro de luz en las que el universo no emite nada de luz o prácticamente nada de luz, conseguimos rechazar gran parte de la contaminación lumínica ambiente y solamente recibimos aquellas bandas de luz donde tenemos la emisión de luz del universo. Por supuesto, en estas bandas que llegan hasta el sensor también llega parte de la contaminación lumínica, pero muchísima menos. Filtros como el UHC o el CLS es lo que comúnmente llamamos filtros multibanda ancha y no son demasiado restrictivos. A esta gente de Optolong se le ocurrió que en vez de dejar pasar dos o más bandas anchas de luz hasta el sensor de nuestra cámara, podrían restringir el paso de luz a dos bandas muy estrechas y muy concretas del espectro de luz. Concretamente, la banda ubicada en la zona roja de h-alfa y la banda ubicada en la zona azul de oxígeno 3. De esta manera, estos filtros anticontaminación lumínica se volverían muy muy efectivos porque bloquean prácticamente todo el espectro de luz, pero a su vez dejan pasar únicamente las dos bandas de luz en las que el universo emite más luz. Básicamente, rechazamos casi toda la luz ambiente dejando solamente pasar hasta nuestra cámara exactamente la luz que nosotros queremos. El resultado a la vista está. Son unos filtros súper populares y que funcionan realmente muy bien. Hasta el punto de que algunos aficionados afirman que se pueden utilizar en condiciones de luna e incluso de luna llena para practicar astrofotografía de cielo profundo. Esto es algo que se lleva practicando desde hace años con cámaras monocromas y con filtros de banda estrecha, como por ejemplo los filtros h-alfa. Pero con cámaras a color y con este tipo de filtros multibanda también es posible conseguir esto? Pues vamos a montar el equipo y vamos a probarlo. y vamos a montar el equipo y vamos a montar el equipo y vamos a montar el equipo. vamos con la primera de estas pruebas para comprobar si verdaderamente este tipo de filtros son válidos para realizar este tipo de astrofotografía en estas condiciones y verdaderamente si una luna como la que tenemos esta noche al 99,7 por ciento es decir luna llena nos afecta realmente a la hora de capturar nuestras imágenes. Para realizar estas sesiones y estas pruebas he recurrido al telescopio svbony sv550 un triplete apocromático de svbony del que te cuento más detalles en este otro vídeo de aquí. este telescopio tiene 80 milímetros de apertura y 480 milímetros de distancia focal, una distancia focal perfecta para el objeto que vamos a utilizar para estas pruebas, que no es ni más ni menos que la nebulosa roseta, que además se encuentra muy próxima de la posición de la luna. Es decir, vamos a rizar el rizo para comprobar si verdaderamente podemos hacer astrofotografía en estas condiciones. Por supuesto el equipo tiene montado el filtro Optolong L-Enhanced de 2 pulgadas, un filtro multibanda estrecha que permite pasar la banda del H-Alpha y la banda del H-Beta y el oxígeno 3. Y bien, aquí tengo lanzada la primera toma que está a punto de terminar y ahí la tenemos. A ver, verdaderamente lo que aprecio en la imagen es un gradiente por contaminación lumínica bastante potente que viene del lado izquierdo de la imagen, es decir, de la zona donde tenemos la luna, con lo cual la primera idea que yo tenía y es que verdaderamente la luna nos afecta para realizar estas imágenes. Independientemente de que utilicemos este tipo de filtros, se cumple. Pero aún así, puedo comprobar que tengo mucho, mucho detalle en la imagen y mucha señal. Es decir, puedo ver la nebulosa roseta perfectamente, la veo al completo, tengo un montón de señal y un montón de detalle. Te recuerdo que este tipo de filtros solamente podemos utilizarlos con nebulosas de emisión como esta, nebulosas H-alpha, quizás en algunos casos con algunas nebulosas de reflexión, pero son filtros especialmente indicados para nebulosas de emisión, con lo cual este tipo de experimentos no vamos a poderlos hacer, por ejemplo, con galaxias que emiten en todo el espectro de luz. Las galaxias sí o sí vamos a tenerlas que realizar desde sitios oscuros y en noches sin luna. Pero aún así, más o menos, estoy satisfecho con el resultado. Creo que si lanzo una secuencia de tomas y realizamos una sesión de astrofotografía completa, podemos sacar algo interesante de esta sesión, indistintamente de que tengamos la pedazo de luna que tenemos esta noche. Bueno, pues repetimos sesión exactamente con el mismo objeto y con el mismo encuadre, pero en este caso esta noche con luna nueva. Esta noche vamos a tener toda la noche con una ausencia total de luna, tengo el equipo montado por allí detrás y el primer resultado que veo en la pantalla, bueno, realmente tengo que decir que ahora mismo no aprecio en esta imagen ningún tipo de gradiente, como ese gradiente que veía en las imágenes de la sesión anterior con la luna llena. Aquí no veo ningún tipo de gradiente, veo una imagen bastante limpia y me da la impresión de que una señal también bastante limpia. En la imagen la verdad se aprecian un montón de estructuras de la nebulosa Rosetta y sinceramente yo aprecio una diferencia importante respecto a las imágenes que obtuve cuando realicé la sesión con la luna llena. Aún así me da la impresión de que el hecho de tener luna llena, en este caso fuimos también a un caso muy extremo, una luna llena muy cerca de este objeto. Pero creo que con este tipo de filtros podemos practicar perfectamente astrofotografía en condiciones de luna, quizás no tan extremas como en esta sesión que hice yo. De todas maneras voy a lanzar esta noche una sesión entera de astrofotografía exactamente con el mismo número de tomas que capture con la luna llena y luego vamos a comparar ambas imágenes. En lo que llevamos de vídeo hasta ahora ya hemos visto más o menos por encima unos primeros resultados en cada situación, con luna o sin luna. No obstante, antes de sacar conclusiones precipitadas, vámonos directos al ordenador y vamos a revisar estas tomas light para ver lo que tenemos. Pues aquí tengo dos lights abiertos, uno de ellos de la sesión de astrofotografía con luna llena y el otro de la sesión de astrofotografía con luna nueva. Aparentemente así, sin realizar ningún tipo de estirado virtual ni nada por el estilo, ya aprecio un nivel de contaminación lumínica muchísimo más alto en esta imagen de aquí, en este light de aquí, que es el que corresponde a la sesión de astrofotografía con luna llena. Mientras que este light de aquí se aprecia mucho más oscuro, con lo cual el nivel de contaminación lumínica general de toda la toma es mucho menor. Así que sí, efectivamente y como es totalmente lógico, aunque estemos disparando con banda estrecha, dentro de estas bandas estrechas también pasa gran parte de la contaminación lumínica de la luna, porque la luna refleja la luz del sol y el sol emite su luz en todo el espectro visible. Vamos a revisar cada uno de estos lights aplicándole un estirado virtual. Vamos primero con el de la sesión de luna llena y vamos ahora con el de la sesión de luna nueva. Bueno, pues la diferencia es también más que evidente. Esta imagen de aquí presenta en primer lugar un gradiente por contaminación lumínica bastante importante, pero si nos acercamos a ella, podemos apreciar que tiene una señal mucho más baja. Además, han aparecido todas estas manchas, que no sé si son manchas del sensor o manchas de la óptica, pero que en esta toma no aparecen, con lo cual entiendo que es un efecto producido quizás por el propio brillo de la luna sobre las lentes del telescopio o sobre el sensor de la cámara, que genera algún tipo de contraste con esas motas de polvo. Si amplío esta imagen, vamos a llevarlas las dos al mismo nivel de ampliación, podemos apreciar incluso como el nivel de ruido de la toma con luna llena es mucho mayor. Aquí tenemos la toma con luna nueva, exactamente mismo tiempo de exposición, exactamente misma ganancia, todos los parámetros iguales y podemos apreciar como hay una grandísima diferencia en cuanto a ruido en la captura. Y por supuesto, la diferencia en señal es más que evidente. Bueno, pues más o menos lo que presuponía. No hay duda de que las condiciones que he buscado para la realización de esta sesión de astrofotografía probablemente haya sido demasiado extremo. Una luna llena casi al 100% y además muy muy cerca del objeto fotografía no obstante, el hecho de que haya podido capturar estos datos en estas condiciones ya me parece increíble. Me parece un salto muy importante dentro de una disciplina fotográfica como es esta, la astrofotografía de cielo profundo. Una disciplina fotográfica en la que las condiciones ambientes, la situación de luna o la situación de una alta cantidad de contaminación lumínica nos afectan muchísimo. Lo que podemos hacer hoy en día con este tipo de filtros nos abre una gran puerta a la práctica de astrofotografía de cielo profundo desde el interior de las ciudades y prácticamente durante cualquier día del mes. Siempre por supuesto que tengamos cielo despejado porque el filtro antinubes todavía no existe. Con un poquito de suerte, ojalá sea cuestión de tiempo. Sin embargo, en astrofotografía no todo es la captura de datos. Los datos son muy importantes y lo ideal es tener los mejores datos posibles, pero el procesado suma aproximadamente el 50% del resultado final. Así que voy a procesar ambas fotografías y vamos ahora sí a sacar conclusiones entre ellas dos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué opinas? ¿Alguna vez has intentado practicar astrofotografía de cielo profundo en estas condiciones con una luna tan potente? ¿Cuáles han sido tus resultados? Como siempre, tienes la sección de los comentarios para decírmelo. Te recuerdo que somos apasionados por la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos de nuevo la semana que viene con lo que más nos gusta fotografía. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!